Bienvenidos a micro tutoriales de mezcla y producción. Este me encanta. El peor enemigo de tu mezcla no es ni la falta de plugins esotéricos, tener parlantes baratos, ni estar en un cuarto que no esté tratado. El peor enemigo de tus mezclas es la falta de objetividad. Estás trabajando en un macro y tenés que estar escuchando ese macro constantemente. Guarda con los solos, ojo con pasar mucho tiempo en cada instrumento. No podemos estar 25 minutos ecualizando el bombo, no podemos estar una hora para ver dónde está el sonido perfecto de la voz. Hay que hacer muchos movimientos rápidos, instintivos. Hay que escuchar la canción completa, hay que ver el bosque y no el árbol. La objetividad se nutre y la objetividad se cuida, sobre todo. En el estudio solemos hacer largas sesiones, muchas horas. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Qué hacemos antes? ¿Qué hacemos después? Hay que reparar cosas. Hacé todo eso, dedicale una, dos, tres horas, el tiempo que sea necesario. Volvés con cabeza fresca y, de nuevo, vas a la objetividad. No cansás tu cerebro con movimientos micros, te guardás la lupa y escuchás la canción. Que la canción diga y transmite lo que tiene que hacer. Y eso es mucho más fácil conseguirlo con miles de movimientos chiquitos que haciendo este, esta cosa de obsesionarse con un, un solo elemento. Entonces, ahí está, tu mejor amigo de la objetividad. Entonces, ahí está, tu mejor amigo de la objetividad.